Música Y Él es verdad, y vida y amor, y Él es Jesús, y Él es verdad, y vida y amor. Música Mi Dios, escucha tu oración, tus cargas se las llevará, confía solo en Él, y es Jesús, y por Él camino en la luz, su amor siempre me guiará. Por eso canto hoy a Jesús, y Él es verdad, y vida y amor, y Él es Jesús, y Él es verdad, y vida y amor. Música Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres, y en quien podamos ser salvos, por eso bendecimos al Señor en este día. Música 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 Música